Como un rabo con danza Y yo le a niggas cansan Nego fans combinan con lo Yo sentiría ese teo chero loco Es ahí ven y es ahí mollar Ya no es año por ti con furga pa ondear Oh no En orda contra ver a purga el amor Rabacan 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 Hey Rabacan Rabacan Baby ya zamanı kuyget Rabacan 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 Baby ya zamanı kuyget Rabacan 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 Hey Baby ya zamanı kuyget Rabacan 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 No hay nadie, solo se puede o no Pero va a sentir el hombre A más poco del mundo Provocador de conto de verlo Porque aquello que él me hace Yo ya muñeco Ay 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 Otte Ay Ay Rabo Camp, Rabo Camp, Rabo Camp, Rabo Camp, Rabo Camp Me pide todo en un poco Hoy eso como se danza Aquí ninguén se cansa Hoy eso como se danza Aquí ninguén se cansa Porque eso es muy duro Yo quiero que no hay barulho Rabo Camp, Rabo Camp, Rabo Camp Rabo Camp, Rabo Camp, Rabo Camp Me pide todo en un poco Rabo Camp Ahora aquí Rabo Camp, Rabo Camp Me pide todo en un poco Rabo Camp Rabo Camp Rabo Camp Rabo Camp Me pide todo en un poco Rabo Camp Ay 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 ¡Barulhão!